Noticiero Ciudadano El Consejo Nacional Electoral realizará el reconteo de votos de 3.865 actas de escrutinio. Más de 60 líderes juveniles serán partícipes de la Asamblea Nacional Juvenil. A través del plan Renova Motor, Gobierno Nacional hizo la entrega de motores fuera de borda en la provincia de Los Ríos. Y en lo internacional, expresidenta surcoreana Park, imputada oficialmente por soborno. Amigos, amigas televidentes, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen a esta hora en la primera emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas. Empezamos. 200 empresas se beneficiarán a través del Programa de Apoyo al Sector de Comercio en Ecuador para MIPIMES para acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea. El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones, ProEcuador, informó que las micro, pequeñas y medianas empresas ecuatorianas podrán acceder o incrementar sus exportaciones a la Unión Europea a través del Programa de Apoyo al Sector de Comercio en Ecuador para MIPIMES, que cuenta con un fondo de 10 millones de euros y que es cofinanciado por la Unión Europea. En total, 200 empresas se beneficiarán con su participación durante los tres años del proyecto, que está abierto para las firmas que venden hasta 5 millones de dólares al año. En todo el Ecuador se están realizando talleres de socialización para notificar a las MIPIMES de la apertura del sistema. Los interesados en ser parte del programa podrán inscribirse hasta finales de julio a través del sitio web www.exportaeuropa.es. Posterior a la selección se realizará un diagnóstico para conocer las necesidades de las empresas con la finalidad de brindarles asistencia técnica con el objetivo de mejorar el diseño de empaques, implementar certificaciones y lograr su participación en eventos de promoción comercial, entre otros, para cerrar negocios. Desde enero del 2017, que entró en vigencia el acuerdo, se ha presentado un incremento de las exportaciones no petroleras de Ecuador hacia la Unión Europea del 28.2% en toneladas, en relación al mismo periodo del año previo. Así también, en el año 2006, Ecuador se ubicó como el principal exportador hacia este bloque económico de productos como camarón y langostino congelado, madera de balsa y palmito. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El sector florícola busca una nueva certificación con la cual se promoverá el cumplimiento de normas sociales y ambientales en las fincas florícolas del Ecuador. La implementación de la marca sectorial Flor Ecuador Certified recibe un impulso con la firma de un convenio de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Asociación de Productores y Exportadores de Flores del Ecuador, ExpoFlores. Esta certificación promueve el cumplimiento de normas sociales y ambientales en las fincas florícolas del Ecuador, con especial énfasis en la calidad de sus procesos de producción. En función del convenio Flor Ecuador Certified, se ajustará a seis criterios que son calidad, responsabilidad social, cuidado ambiental, valor agregado, investigación, desarrollo e innovación y diversificación de mercados. Con este fin, el Ministerio de Comercio de Ecuador destinará 82.500 dólares, mientras que ExpoFlores realizará el trabajo técnico especializado para detectar estándares. Las exportaciones de flores han registrado un incremento constante en la última década, producto tanto de una mayor demanda como de la diversificación de especies ofertadas por el país. Estados Unidos es el principal destino de las flores ecuatorianas, con el 48% del total exportado. Le sigue la Unión Europea con el 20% y Rusia con el 14%. El 18% restante se distribuye en otros mercados. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. El día de hoy se realizará el reconteo de votos de 3.865 actas de escrutinio solicitado por los movimientos Alianza País y Creo. Este evento se lo realizará en el Coliseo Rumiñahui de la ciudad de Quito. 1.2 millones de votos serán recontados este martes 18 de abril por parte del Consejo Nacional Electoral en el Coliseo Rumiñahui en Quito. El evento se desarrollará en presencia de observadores internacionales como la Organización de Estados Americanos y la UNASUR, Fuerzas Armadas y Medios de Comunicación. Quienes hacen el recuento de votos hacen funcionarios del Consejo Nacional Electoral. 700 personas aproximadamente son las personas que estarán en presencia de los delegados de las organizaciones políticas. La votación corresponde a 3.865 actas a escala nacional e internacional. Según el organismo electoral para este proceso de reconteo, únicamente se descartaron actas que estaban repetidas y por lo demás se procesará el 100% de lo solicitado por las tiendas políticas Alianza País y Creo. La pretensión es el reconteo manual voto a voto de todo. Los documentos habilitantes, 1.795 actas con anomalías de firmas y 2.448 actas con diferencias numéricas. La suma no es todo. La suma da el número que estamos dándoles pasos del 100%. Además, recordó que cada organización tiene el derecho de registrar hasta hoy un delegado principal y un suplente para cada una de las 250 mesas que se instalarán para el reconteo. Por su parte, el excandidato presidencial Guillermo Lazo y el Movimiento Creo se negaron a asistir al recuento público. En este sentido, mientras no tengamos ningún tipo de notificación o algo al respecto a la resolución del tribunal, pues mañana haremos ese reconteo con presencia o no de los delegados de las organizaciones políticas. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Y el Ministerio de Educación informó a través de su portal web sobre el inicio de clases en el régimen costa. La entidad pidió a la ciudadanía mantenerse informada por medio de los canales oficiales. El Ministerio de Educación informó que las clases para el régimen costa 2017-2018 inician el lunes 24 de abril de 2017 en todos los establecimientos educativos fiscales, fiscomisionales, particulares y municipales del país. El cronograma de ingreso a clases para el régimen costa está distribuido de la siguiente manera. Para este nuevo año lectivo, el Ministerio de Educación seguirá entregando gratuitamente al sistema de educación fiscal, alimentación escolar, textos escolares y uniformes escolares. El Ministerio también advierte que las instituciones educativas particulares deberán cobrar la pensión por 10 meses. En el caso de que alguna institución incumpliere esta disposición, los padres de familia pueden denunciar los cobros de excesivos en los canales oficiales del Ministerio. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Amigos, amigas, es momento de hacer una pausa. Enseguida volvemos con más noticias nacionales. Continúen con nosotros. Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Continuamos con más información. Más de 60 líderes juveniles serán partícipes de la Asamblea Nacional Juvenil que impulsa el asambleísta Mauricio Proaño con la finalidad de generar espacios de participación con miras a la construcción de normativas con enfoque social que agrupe a los jóvenes acorde a sus necesidades. Con documentos en mano llegaron a la Asamblea Nacional. Se trata de un grupo de 60 jóvenes de varios cantones de Pichincha y Chimborazo para participar de la simulación de Asamblea Juvenil 2017. De iniciativa de Mauricio Proaño, vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria. Al iniciar Proaño destacó la participación juvenil en temas que atañen a la Asamblea Nacional, como la inclusión de los diferentes sectores sociales en la construcción de normativas, al tiempo que dijo no descartar que de este grupo se propongan futuras iniciativas legales. Es importante que ustedes conozcan cómo se hace esto para que en la crítica a veces que se hace a la Asamblea ustedes digan, no, estuvimos ahí, así se hace esto. No es tan fácil ponernos de acuerdo entre todos, pero hemos logrado por un objetivo nacional, un objetivo de ayudar a la gente a hacer una propuesta que ayude. Ya en la conformación de la Asamblea Juvenil, los participantes conocieron el procedimiento para elección de presidente, vicepresidente, secretario y prosecretario, además del objetivo que cumple cada comisión especializada. Para Emilio Benalcázar del Consejo Ciudadano Sectorial de los Jóvenes Rurales de Pichincha es la oportunidad para que desde la juventud puedan conocer el funcionamiento de la Asamblea Nacional y el tratamiento de normativas, pero sobre todo del debate que todos tienen derecho a participar. El interés se lo ha palpado hoy en la numerosa asistencia de personas. Yo creo que sí, es un tema muy, 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 muy de interés común porque nosotros estamos directamente en la Asamblea. O sea, nosotros nos dan el espacio, nos dan la participación y nosotros sentimos el interés de las autoridades para que nosotros podamos ser tomados en cuenta como actores políticos y como jóvenes también. Es el momento para la formación política de jóvenes sin ataduras y con ideas claras. Es el sentir de Gabriela Jara, representante del país del Cantón Mejía, quien además señaló que luego del simulacro, este grupo presentará sus planteamientos que podrían ser inmersos en normativas, pues las necesidades son muchas, dijo. Le damos ahora mucha más importancia porque nos creemos en capacidad de tomar decisiones, de ser parte del cambio, como dije, queremos ser quienes ejecutemos los planes que propongamos y creo que nos estamos formando para eso. Durante un mes, los jóvenes serán capacitados en materia política, legislativa y comunicacional. El proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular del 19 de febrero sobre paraísos fiscales se aprobará en este periodo legislativo. Así lo afirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Riva de Neira. Según la presidenta de la Asamblea Nacional, el proyecto de ley para la aplicación de la consulta popular sobre paraísos fiscales estará lista en este periodo legislativo. Gabriela Riva de Neira explicó que la propuesta aplica tanto para funcionarios públicos, cuanto para autoridades de elección popular. En el tema de funcionarios públicos se da un año para que retornen los capitales invertidos en paraísos fiscales y si no lo hacen de manera directa estarían perdiendo su condición de funcionario público. Y destacó que Ecuador sea el único país en el mundo que aborde una legislatura sobre paraísos fiscales, tema que ha llamado a debate a nivel mundial. Que ya organizaciones como las mismas Naciones Unidas ha acogido el tema del llamado y el exhorto a los estados para terminar con paraísos fiscales de tal manera que el Ecuador sigue implementando temas de debate mundial. Por otra parte adelantó que en los próximos días mantendrán una reunión entre el bloque oficialista y los aliados políticos para conversar sobre la conformación de la nueva Asamblea. Bueno, todavía no hemos conversado formalmente al interior de la bancada oficialista y nuestros aliados con los que hacemos una mayoría parlamentaria en los próximos días estará efectuando una reunión. Y adelantó el nombre de quien podría ser el próximo presidente de la Asamblea Nacional por ser el más votado. La costumbre en los últimos años de quien ejerce la presidencia de la Asamblea ha sido del asambleista que ha encabezado la lista nacional y que ha tenido la mayor cantidad de votos. Por lo tanto, José Serrano es la persona en lo personal, creo debe asumir la presidencia. Riva de Neire indicó además que se deberán fijar los parámetros para designar autoridades de la Asamblea, tanto las dos vicepresidencias como las vocalías del Consejo de Administración Legislativa. Considerando que dos de ellas podrían estar en Alianza País y sus aliados y obviamente las otras dos vocalías en los bloques que puedan conformarse de parte de los partidos y movimientos de la oposición. La primera sesión de la nueva Asamblea será el próximo domingo 14 de mayo. Ahí se elegirá presidencia, vicepresidencia, secretaría y prosecretaría. El gobierno nacional entregó motores fuera de borda en la provincia de Los Ríos a través del plan Renova Motor. Santos Miguel Aponte, oriundo del Cantón Guaquillas, provincia de El Oro, se gana la vida como pescador de la caleta Hualtaco. Su faena lo lleva a recorrer desde tempranas horas las zonas de Cayancas, Corazones y Capone. Cuenta que pese a que su motor aún le servía, no dudó en aplicar al programa de chatarrización y así convertirse en un beneficiario del plan Renova Motor, impulsado por el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca. Es una máquina que me va a ayudar para el beneficio mío de mi familia. El caso de Aponte se suma al de 62 pescadores independientes y agremiados de la cooperativa Nuevo Milenio, beneficiados con el proyecto de fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales de las regiones Costa y Galápagos, que consiste en restituir motores fuera de borda obsoletos o deteriorados por motores nuevos de distintas potencias. El gobierno nacional lo desarrolló en distintos ámbitos, también de la movilización de taxis, etcétera, que es la chatarrización. Lo que hemos hecho es culminar ahora ese proceso entregando 63 motores que estaban dentro de ese programa de chatarrización. Esta dotación de motores fuera de borda, desarrollado por el Vice Ministerio de Agua, Cultura y Pesca, tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los pescadores artesanales mediante la transferencia de conocimientos periódica y la dotación, recambio o restitución de materiales, suministros, equipos para la pesca de bajo impacto ambiental. Desde 2013, cuando empezó la ejecución del plan hasta abril de 2017, el gobierno nacional ha invertido más de 5 millones de dólares. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias por continuar informándose con nosotros. Ahora los invitamos a conocer lo que sucede en el mundo en el siguiente resumen internacional. Los franceses ingresaban en ascuas a la recta final de la campaña rumbo a la primera vuelta de las elecciones presidenciales el 23 de abril. La distancia que separa a los cuatro principales candidatos se estrechó a entre 3 y 6 puntos porcentuales según los últimos sondeos, obligándolos a realizar un último esfuerzo para seducir a los votantes indecisos. Con un tono sereno, el centrista Emmanuel Macron, quien se desmarca de la izquierda y la derecha, marcha al frente de las listas de favoritismo, aunque igualado con Marine Le Pen, de la extrema derecha, quien no deja de endurecer su discurso anti-islam. En tercer lugar figura el conservador François Filun, cuya popularidad se vino a pique tras un escándalo por supuestos empleos ficticios otorgados a su esposa e hijos. En la izquierda, el radical Jean-Luc Mélenchon ha ganado terreno en las últimas semanas, provocando turbulencia en un sector que se encuentra dividido con la candidatura del socialista Benoit Hamon. Arabia Saudí busca revolucionar su industria energética en favor del medio ambiente. El Ministerio de Energía anunció una serie de proyectos el lunes en un foro de inversiones en la ciudad de Riyadh. Entre los proyectos de energía renovable que lanzamos hoy, está el desarrollo de 30 proyectos para ser implementados en los próximos siete años, para agregar cerca de 10 gigawatts de energía eléctrica que son producidos de energías renovables a la electricidad del reino. Y así, el porcentaje de energía renovable para 2023 representará el 10% de la energía total del reino. Los proyectos de energía eólica y solar tendrán un costo de entre 30 y 50 mil millones de dólares. El gobierno ha abierto la convocatoria para la construcción de una planta solar en la que ya se han inscrito unas 51 firmas, en su mayoría extranjeras, y un segundo proyecto eólico será lanzado en el último trimestre del año. Opciones de energía nuclear también entrarán en consideración, según informó el ministerio, aunque no se tienen detalles de los proyectos. La expresidenta surcoreana Park Jung-hye fue imputada oficialmente el lunes por soborno en el caso de corrupción que provocó su destitución. La exmandataria enfrenta acusaciones de soborno, coacción, abuso de poder y divulgación de secretos del Estado. El escándalo de Park comenzó a mediados de 2016, cuando se reveló que una amiga suya, que nunca ocupó ningún cargo oficial, aprovechó su influencia para enriquecerse. La expresidenta ha pedido disculpas por el caso, pero niega haber cometido un delito. Park podría ser condenada hasta 10 años de prisión si es encontrada culpable por la justicia. Miles de seguidores del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, salieron a las calles de Ankara este lunes por la mañana para celebrar su victoria en el referéndum. Según los resultados preliminares ofrecidos por la Junta Suprema Electoral, el sí a la reforma constitucional para introducir un sistema presidencialista habría ganado con un 51,4% voto de los votos. Queremos la pena de muerte, gritaban los asistentes al acto de bienvenida en Ankara. Eso es lo que he escuchado en todos los mítines, dijo Erdogan. Pero si Dios quiere, este asunto llegará muy pronto al Parlamento y cuando éste apruebe la medida, yo también lo haré. Y lo haré porque nosotros no tenemos el poder de perdonar a los asesinos de nuestros mártires, de nuestros soldados, dijo. Los resultados definitivos de la polémica consulta solo se conocerán dentro de 12 días, mientras varios dirigentes europeos como el presidente francés o la canciller alemana han apelado a la responsabilidad de Recep Tayyip Erdogan y han alertado sobre la profunda división de la sociedad turca tras la consulta. Amigos, de esta manera llegamos a la parte final de su noticiero ciudadano en su primera emisión. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.